La Universidad Nacional de Lanús, como universidad comprometida, ofrece a la comunidad formación de evaluadores, pero además muchos eventos que tienen como objetivo generar un acercamiento entre el mundo de la toma de decisiones, de la política, del gobierno, de la sociedad civil, también de las organizaciones de la sociedad civil y la academia, con la idea de que decisión y reflexión vayan de la mano. Los evaluadores no pueden decidir qué es lo que se necesita evaluar y a su vez quienes están en el proceso de decisión y acción también necesitan el aporte reflexivo, sistemático, para llevar adelante buenas políticas públicas. Nos proponemos dos objetivos desde nuestra universidad al respecto. Por un lado, contribuir a que haya políticas públicas de calidad por parte del Estado, de los gobiernos nacional, provincial y municipal. Y por el otro lado, que haya deliberación pública, discusión, debate en la sociedad civil acerca de cuál es el mejor sentido que se le puede dar a las políticas públicas y cuál es la mejor manera de implementarlas. Para lo cual hace falta mucha participación, inclusive en la medida de lo posible, la cogestión por parte de la comunidad en las políticas que importan a todos. Por eso llevamos a cabo la semana de la evaluación con una serie de eventos. El primero fue un conversatorio sobre políticas desde la perspectiva de discapacidad. ¿Por qué esto? Porque entendemos que la evaluación de políticas de calidad supone que tiene que haber no solamente buenos procesos, buena actividad, buena implementación, no solamente los resultados esperados, sino que, mucho más que eso, las políticas deben alcanzar a los derechos que están contemplados por la Constitución, por las leyes y por las demandas mismas de la sociedad. Lo que estamos proponiendo es una perspectiva de evaluación de derechos. Y la discapacidad es una de las perspectivas que nos lleva hacia la misma. La perspectiva de género, la de interculturalidad y, sobre todo, la del empoderamiento de los sectores sociales que están más rezagados en la sociedad, tiene que ver todo esto con la perspectiva de derechos. Nuestras constituciones establecen derechos a la niñez, al trabajo, a la juventud, a la mujer, a la diversidad de género, a la tercera edad, a las diferentes culturas, a los pueblos originarios, todos ellos tienen que ser alcanzados por la evaluación, no desde la perspectiva de los resultados que cada gobierno se propone, lo cual es bueno, sino más allá de esto, trascendiendo esto desde la perspectiva de la efectivización de sus derechos. En la medida en que estos derechos se vayan haciendo efectivos, contamos con políticas públicas desde la perspectiva de derechos que hacen a la equidad, a la justicia social y a una democracia profunda. Pero una democracia profunda también requiere de la participación de la sociedad, de mucho conocimiento, de capacidad de deliberación, de capacidad crítica, de capacidad para develar los esloganes fácil, los discursos que opacan la realidad, a los efectos de que, bueno, muchas veces hay etapas o circunstancias históricas donde se retroceden los derechos de las personas o de grandes sectores populares de la sociedad. Y estos tienen que estar capacitados para discutir estas políticas y para discutir esta situación. De allí que entonces consideramos que la formación permanente es fundamental. No solamente entonces evaluamos resultados, derechos, sino que también llevamos la capacidad de deliberación. Hay que generar una actividad pedagógica por parte de los evaluadores para que la discusión del sentido de las políticas pueda estar al alcance de todos. Con el CLEAR, el Centro para el Aprendizaje en Evaluación de América Latina, firmamos un convenio en esta semana precisamente con la idea de avanzar fuertemente en la formación permanente, no solo de los agentes del Estado, sino también de toda la sociedad. Y convocamos también a una mesa de diálogo entre distintos institutos, centros de estudio, laboratorios, observatorios de la sociedad civil, desde distintos sectores de la comunidad de la sociedad civil, sindicatos, ONGs, las iglesias, distintos grupos comunitarios, grupos de economistas, grupos profesionales. Todos ellos han montado estos centros de estudio y es de desear que esto prolifere para generar mejores condiciones para la toma de decisiones y para la discusión pública. La pregunta que hicimos en esta mesa de diálogo fue precisamente esto. ¿Cuánto ustedes están contribuyendo a que se tomen mejores decisiones? O sea, lo primero que dije, que le demos calidad a la política. Y en segundo lugar, ¿cuánto ustedes están contribuyendo a que se fortalezca la democracia? O sea, que se genere un debate público profundo. Y la verdad que fue muy rica la experiencia porque ahí encontramos que vienen trabajando mucho más de lo que se piensa, pero que no hay una conexión, una articulación en red de todos estos centros que nosotros invitamos precisamente a conformar. Lo que quedó de todo esto es que vamos a seguir trabajando mucho en perspectiva de derechos. Tenemos otros eventos pensados para el futuro desde distintas dimensiones para el análisis y vamos a trabajar mucho también con los centros de información y tenemos varios eventos también futuros de encuentro y vamos trabajando cada vez más en red. A su vez, estuvimos en España. Fuimos invitados por la Sociedad Española de Evaluación a abrir en una conferencia plenaria el Congreso Internacional de Evaluación que este año se llevó a cabo en Sevilla. Y ahí que expusimos precisamente esto de lo que estamos hablando acá. El estado de la evaluación en América Latina, en qué medida desde la evaluación estamos contribuyendo a fortalecer la democracia. Y si hay retrocesos de los derechos, cosa que estamos viendo que ocurre en varios de los países de nuestra región, lamentablemente incluido el nuestro, cómo empoderar a la sociedad civil para que a partir de la información fidedigna, a partir de la capacidad de argumentación, puedan defender los derechos. Para finalizar, en la semana siguiente, como corolario de lo que fue esto, hicimos una exposición de varias políticas públicas de trabajo, de ingreso, de salud y de educación y la evaluación de las mismas desde la perspectiva de derechos. Pusimos en práctica esto que habíamos propugnado anteriormente y vimos cómo desde la perspectiva de derechos podíamos apreciar, lamentablemente que estamos en un proceso de retroceso, pero que es importante que toda la sociedad genere su deliberación, genere su argumento. No basta con que para que los derechos sean defendidos, se ocupen las calles, haya protesta, haya reclamo, haya acción sindical, haya cualquier tipo de reclamo legítimo que en democracia necesariamente debe hacerse, sino que también es necesario reconstruir el relato, la argumentación, la fundamentación sólida de por qué las políticas deberían avanzar en el sentido de los derechos y no en el sentido del individualismo. Cuando hablamos de derechos, obviamente, hablamos de derechos de las mayorías y lo que se suele contraponer a esto es el individualismo, la meritocracia que se llama. Es decir, lo importante es que vos crezcas, que vos te desarrolles, el de al lado, bueno, se lo tiene que ganar por sí mismo. Entendemos que vivimos en una sociedad solidaria que debe tener cada vez más sentido de comunidad. Así que con este encuentro que hicimos a la semana siguiente, pudimos dar a la comunidad, no solamente de la Universidad de Lanús, sino a representantes también de otras organizaciones de la sociedad civil que vinieron, un panorama sobre el estado de la evaluación.